Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva batalla de PlayerPeaks y esta vez es más especial porque es exclusiva de la Liga Santander, os lo prometimos en el anterior vídeo y Cacho y yo cumplimos al 100%, ¿verdad Cacho? Como siempre, como siempre, os dijimos que si apoyabais el quien es quien, esta semana si nos ponían mejoras hacíamos batalla, las hemos tenido y aquí las tenéis y si apoyáis vamos a seguir trayendo batallas de calidad, de calidad de la web, contenido de calidad, le vamos a llamar, de calidad chicos compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo, con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos pues lo he dicho mal y ya lo sigo diciendo mal para que parezca que lo he dicho bien así que vamos a tener contenido de calidad, reventad el botón de like, en la descripción vais a tener el vídeo de Cacho el cual podéis pinchar, ir y ver qué ha ocurrido allí, quién ha descartado, quién no ha descartado y poquito más, las puntuaciones no Cacho, cómo van, son las de siempre pero bueno, recuérdalas. La de siempre, 83 un punto, 84 dos puntos, 85 tres puntos, de 86 a 89 4 puntos, más 90, 5 puntos, los tots y todas las cartas especiales y manos de más de la Europa y los tots son 5 puntos más y los de la Champions un punto, como siempre, no hay tots de los Hinchos en estas mejoras porque son solo de la Santander, así que no hay puntuación especial para eso Maldi, sencillo cuando tú me digas, estoy preparado pues... pues ya, abre, abre, Cacho, vamos me va a tocar a Senjo, Rulli y Dembélé vale Aitor, Felipe, bueno, tres puntos para empezar tres puntos, en vida fuerte Cacho, eh fuertísimo a ver yo vale, cuatro puntos empiezo medio bien, venga, eh, el caminante claro, Cacho, claro lamentable bueno, un puntito, Dembélé ya me he igualado, chicos, si es que de verdad no tenemos un momento tranquilo en las batallas, eh sí, sí bien, bien, bien por favor, que me toque mierda dos puntos, cuatro puntos se pone con ocho ocho creo que ya he sacado más puntos que en todo mi vídeo este es el tercero, ¿no? sí ocho, cuatro, vamos venga, va, y yo bueno, Suso muy buena, muy buena, Pomus no puede ser buenísima queremos cositas queremos Felipe otra vez dos y unos tres once once puntos venga, y yo ay, 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 que miedo me da ah, va, va, Tots, un Tots toma, ahí, tío neto Tots vale, chicos, me toca a mí oye, eh, vale ya, de cachondeo, ¿no? mira, escucha, Pomus, yo tengo dos Felipes, dos netos ahora por estadísticamente necesito tocar otro disco posiblemente ahí lo tienes Nacho Fernández coja Nacho, que por lo menos parecerá que es disco claro vale, pero es el padrido del pasado del Atleti vale y ahora yo bueno tres siete 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 once, ¿no? sí venga, un NIF de mierda Tots Jesús Navas no lo tenía diez no lo tenía son diez puntos el no lo tenía no acumula puntos, chicos bueno pero no lo tenía no acumula puntos lo que pasa es que me hace ilusión claro, y a mí este bueno, no dos dos nueve vale, vale, vale por lo menos no me voy de vacío aunque luego pierda lo tenga que descartar pero de momento ya sé que me que salen Tots en mi corazón la vida sería maravilloso si no lo tiene y le hago descartar es maravilloso un punto veintidós veintidós vale ahora yo venga, va dame un Tots ya, eh que me cabreo un punto me cago en tu diez si es que realmente estás a un Tots tampoco estás tan lejos claro, por lo que te ha tocado tío, un Tots ya Marcelo veintitrés por favor bueno, un puntito un puntito y lo cogemos dos mil y ochenta y tres a ver otro puntito Yuri veinticuatro joder, tío es que no para de puntuar puntúo uno el uno y yo aquí ay, ay, ay bien como es bien bien como estás mala persona no se alegra tío me he alegrao yo por ese Navas que no tenía claro y se alegra por mí que no me toque cuatro veintiocho está feo está feo la cosa chicos vale ay, ay bien está muy feo vamos vamos está muy feo con dos puntos más treinta madre mía por favor dame un Tots ya ay, ay, ay Paquito el quehacer nos guía es nuestro guía espiritual chicos vamos a sacar Tots eh con D vamos nueve y uno diez cinco y cuatro nueve y un Titi diez puntos más cuarenta vale, vale, vale lo ha guiado mira, Paquito el quehacer guiándote a ese Kunde claro bueno cinco puntos cinco puntos vamos dieciséis bueno a igual ahora te toca a Messi sí ay Paquito mira, Paquito al quehacer ahorita bien es el es el guía el guía, tío un punto nos lleva un punto ya es más que he estado es que he estado cuatro turnos sin 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 puntuar vamos otro acuña igual que a mí Paquito al quehacer acuña no puede ser tío quiero un Tots venga dámelo un punto un punto ¿quién me va a tocar entonces ahora a mí? por reina por reina venga, a ver si es verdad eh un de John, chaval Frankie de John vámonos triunfando me alegro por él eh diez puntos si se te ve vamos se te ve contentísimo ahora mismo a ver me alegro por ti no por descartar a ver hay que comprenderlo 53 ¿no? no 51 ¿no? ah bueno claro y dos puntos y 53 ya no había contado eso tampoco te lo he dicho Franky es de los pepinos Franky es de los pepinos es top 3 es top 3 mira tres puntitos solo estoy a 32 que rico escucha es que no me termino de fiar que yo estoy celebrando mucho el de John que parece que está ganado pero cuidado chicos fijaos como llora o sea tres puntos más es que fijaos o sea es que no sé me saca 35 puntos no me fío no me fío no me fío paquito de la guía ¿no? siempre lo digo y siempre lo diré si sale paquito todo está controlado uy otro hazard 4 y 1 5 más son 61 61 puntos chicos ojo esperate que rompo el récord de la batalla si yo voy a romper el récord negativo escucha lo que hay que ver es las 25 primeras mías con las 25 de ahora es que no tiene nada que ver menudo spoiler está haciendo bueno 3 y 1 4 65 44 puntos me saca chaval es que es increíble esto es increíble pero yo te estoy entendiendo estoy viéndote ahí no 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 que esto es peor que lo tuyo o sea olvídate olvídate que esto es peor no sé yo que llevo menos puntos un punto más Fernando 66 66 puntos si pero a ti todavía te quedan guau mira 4 puntos busquenlo cojo para que el descarte sea más bonito antes son 26 no no 25 no llevo no llevo 22 no llevo 22 ah si porque se ha acabado uno bueno 22 tenía ya apuntado tuyo a ver oh que mierda oh si está llorando chicos está llorando bueno 4 más 30 cuidado que como me salgan un par de todos te pongo si si me asusto me asusto por lo menos ya te va a salir otro tripier 67 estoy haciendo el contraagafe lo de que le va a salir otro le estoy haciendo el contraagafe chicos pensadlo 10 10 eh cuidado cuidado 40 40 40 40 uy 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 chicos que me venga abajo eh está 27 que me venga abajo venga va uy ramos bueno 5 puntos más 72 está 32 o sea me tendría que salir un pic de 3 tots ya con este ramo medio me tranquilizo si yo también mira Sergio Ramos ya me tranquilizo Sergio Ramos baby a ver nada este no pasa nada quedan 2 7 y 1 como que te me quedan 2 7 y 1 aquí te quedan 2 por abrir has abierto otro ahora si no me ha tocado a Mario Hermoso joder si cae rápido chicos yo estoy aquí contabilizando y bueno mira Fede a Valverde para que el descarte sea más bonito si bueno precioso si hubiera sido Valverde tot ah bueno 41 41 venga y el último mío Eiko 3 puntos más 75 bueno vale estoy a 34 puntos o sea imposible imposible no porque 3 son 3 tots de más 90 serían 30 puntos serían 30 sí correcto bueno me alegro me alegro de que me haya salido esta basura bueno por lo menos no voy a tengo cosas bajo que si no de Oblak para atrás eso no lo tengo que descartar chicos aquí están 25 artículos lo pone ahí así que bueno bueno escúchame mira lo mío bueno lo mío hay calidad sí sí contenido de calidad chicos aquí en mi canal contenido de calidad si es que lo decimos chicos somos los que más calidad traemos a la comunidad de FIFA sin ninguna duda no somos los mejores jugando eh pero player pick quien nos gana eh correcto no te digo que me digas dos uno uno un nombre no hay no hay en the world hoy me he hecho hoy hoy solo hoy que cuando estamos grabando me he hecho 130 player picks para el disfrute así que me merece reventar el botón de like y suscribiros chicos sí tal cual chicos es lo mínimo bueno descarto todo espérate que no vaya a liarla lo que es mío es mío así que nada yo cumplo chicos no voy a descartar mi icono está claro me quedo esto enhorabuena Cacho por ese de John ese Navas y ese Kunde la verdad es que el de John es brutal es de lo mejor que hay 1.800.000 casi ha bajado ha bajado 1.800.000 pero pruébalo porque delicatesen así que nada chicos dejamos el vídeo por aquí reventad el botón de like pasaros por el canal de Cacho que está subido en la descripción y nada nos vemos en la próxima chao chicos chao